Por su parte, el ingeniero Percy Enrique Álvarez Villar, responsable de la obra que se ejecuta en la avenida San Ildefonso, nos habló de algunas especificaciones técnicas que involucra el mismo, a su vez emitió algunas recomendaciones a los vecinos de la zona. Acá esta zona, son dos sectores, avenida San Ildefonso y avenida Drenales. Acá aproximadamente son algo de 8.000 metros cuadrados para asfaltar, allá la diferencia, algo de 12.000. En primera etapa estamos acá haciendo más o menos algo de 4.000 metros cuadrados, vamos a asfaltar ahorita mismo. ¿Es asfalto en caliente? En caliente, de 6 centímetros de espesor. ¿Eso para alto tránsito, para poder soportar el peso de camiones? Sí, está diseñado para ese tipo de peso, de tonelaje, de maquinaria pesada, de equipo pesado. ¿Cuál sería su recomendación a la población? Porque muchos de los vecinos echan agua a las pistas. Bueno, tener más cuidado, es educación prácticamente, es cultura, tiene que tener una educación más fuerte, más sensibilizar a las personas, enseñarles, decirles que hay que cuidar. ¿Cuánto tiempo estará? No confundir pobreza con suciedad, desgraciadamente la gente tira su basura, todo, eso no es pobreza, eso ya es otra cosa. ¿En cuánto tiempo estará el asfaltado de esa pista? El plazo es hasta el 24 de julio, de toda la obra. Este sector pensamos salir a la otra semana, más tardar.